Ven a mis brazos, necesito de ti, nunca te alejes, ay negrita de mí, deja tus ojos, que se fijen en mí, y sin hablar, en la película, juntos los dos, escucha linda, lo que te canta, mi corazón, te quiero tanto, que hasta mi llanto, brota por ti, y mi camino, es todo sombra, si tú no estás, si tú no estás. Pero no ven a mis brazos, necesito de ti, nunca te alejes, ay negrita de mí, deja tus ojos, que se fijen en mí, y sin hablar, en la película, juntos los dos, escucha linda, lo que te dice, mi corazón. Ven a mis brazos, necesito de ti, yo necesito de tu presencia, y me muero por tu ausencia, mamá. Ven a mis brazos, necesito de ti, que yo necesito de ti, yo soy un negro carabalí. Ven a mis brazos, necesito de ti, ven, 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 para que goce, para que no baile aquí. Ven a mis brazos, necesito de ti, yo te quiero, yo te adoro, porque tú eres mi tesoro. Ven a mis brazos, necesito de ti. Ven a mis brazos, necesito de ti, yo te quiero, 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 yo te quiero. Si no me quieres, yo te quiero, si no me quieres, yo te quiero. Ven a mis brazos, necesito de ti. Ven a mis brazos, necesito de ti. Ay, ven a gozar, con la salsa que tocan la gente del país. Ven a mis brazos, necesito de ti. Pianista moderno, arreglista mayor, leo mi mente, el vacilado y rumbo. Ven a mis brazos, necesito de ti. El flaco explosivo. Leo, mi mente. Pianista champion, el fraco universal. Quiero que quiero, yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero. Que no me llamo amor. VAMO, vine a mis brazos, necesito de ti. Espero que te quede, yo te quiero. Yo te quiero, yo te quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.